Un saludo a todos los amigos del departamento de Nariño. Me hubiera gustado estar hoy con ustedes inaugurando este gran proyecto de Nariño Vivi Digital, pero me alegra que estemos en este paso, desafortunadamente nos puedo acompañar. Nariño Vivi Digital es un primer esfuerzo para que Nariño haya un gran salto tecnológico. Estamos inaugurando temas muy importantes con conectividad Wi-Fi gratis en muchas zonas del país, mayores números de tecnocentros, computadores para las escuelas. Y a través del Internet, a través de estas soluciones, estamos buscando ayudarle a los líderes de Nariño a reducir la pobreza en el departamento. Yo le quiero agradecer al gobernador, le quiero agradecer a muchos alcaldes que están trabajando en el diseño de una nueva fase de este programa Nariño Vivi Digital. Y cuenten ustedes con el apoyo del Ministerio de TIC, porque estamos comprometidos con el departamento de Nariño. Estamos comprometidos en que los nariñenses tengan muy buen acceso a Internet, porque con el Internet, por ejemplo, los estudiantes de las escuelas públicas de estratos bajos en todos los municipios del departamento pueden tener acceso a toda la información, a todo el conocimiento. Y eso abre oportunidades y al final del día reduce la pobreza. Estamos comprometidos, además, con el aparato productivo de Nariño. Queremos que las industrias de Nariño se monten también a Internet, para que ventan a través de Internet, para que sus procesos productivos sean más baratos y más eficientes a través de Internet. Y eso es lo que buscamos con el gobernador y con muchos de los alcaldes, que Nariño dé un gran salto en tecnología en esta administración. Les mando un saludo muy, muy cordial y les deseo muchísimos éxitos en todas sus gestiones hoy y los felicito por dar este gran paso de Nariño Vive Digital.